Ahora comienza, Contigo Somos Más. Queremos fortalecer tu autoestima. Vamos a ayudarte a aumentar la confianza en ti. Eres valioso, único y especial. Hoy comienza la construcción de tu nueva persona. Tú eres el arquitecto y diseñador de tu vida. Únete a personas que enriquezcan tu vida. Contigo Somos Más. Estás en la sintonía de Contigo Somos Más. Mis amigos, es un privilegio poder compartir con ustedes. Estamos aquí en la Academia de la Familia Feliz. Estamos comprometidos en sembrar semillas para mejorar la calidad de vida de nuestra familia. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante. El impacto de la tecnología, las redes sociales en nuestra familia. Y ya vamos a compartir hoy con nuestro amigo Marcos Carter desde Los Ángeles, California. Bienvenido, Marcos. Es un placer saludar y compartir contigo. Saludos, JTR. Saludos a todos los que están viendo este video. Bienvenidos. Una reunión más que tenemos. Y con un tema, como dices, JTR, muy interesante. Y sobre todo, muy importante. Porque la tecnología ha llegado y ha servido muchísimo. O sea, la tecnología nos ha acercado. La tecnología nos ha permitido alcanzar o tener acceso a mucha más información de forma más rápida, más eficiente también. Ha abierto muchas oportunidades como esta, por ejemplo, de estar aquí charlando. Y decíamos el otro día, hace unas clases anteriores, una reunión anterior, que yo estaba de viaje en México. Y desde México, en una cafetería pequeña, pudimos tener esta conversación. El día de ayer yo tuve cuatro reuniones distintas de negocio. Cosa que antes era básicamente imposible por la distancia. Sabía que desplazarnos para estar juntos, para poder compartir. Y ahora esto ha acercado muchísimo a las personas, nos ha acercado con amigos que hacía años que no veíamos, de la escuela, familiares. O sea, tiene muchísimos beneficios esto de la tecnología, JTR, esto del Internet. Sí, definitivamente es una revolución porque se hace todo en el teléfono. Se compra, se ven películas, se comunica vía telefónica, vía texto, vía WhatsApp, vía email. Y es una revolución que llegó para quedarse. Hay sobre seis mil millones de teléfonos en el planeta Tierra. Y el Internet está cubriendo todo el planeta de tal manera que en cualquier punto del mundo tú puedes estar comunicado. Ahora, hay una realidad. Estamos lastimando las relaciones de la familia, la comunicación de la familia, de la pareja. Porque hay una adicción. Hay una adicción a la tecnología. Básicamente, cuando tú estás en el teléfono, estás generando una hormona que se llama la dopamina. La dopamina te produce felicidad, alegría, entusiasmo. Es igual que cuando tú logras una meta, que te sientes feliz. De esa misma manera, el cerebro genera felicidad y se conecta con esa felicidad por la dopamina. Y ese elemento, pasando el tiempo, en años, puede crear un problema celular en el cerebro. En la familia y se rompe. Yo veo matrimonios que están juntos todo el día, cada uno con su iPad o cada uno con su teléfono. Y ni se despiden. Se quedan dormidos y al otro día va a amanecer el teléfono y el iPad en la cama. No sé si tú tienes esa experiencia, pero yo lo estoy viendo. Y de hecho, empecé comentando de todos los beneficios que tiene la tecnología, las redes sociales, el internet. Son múltiples beneficios, ¿no? El problema es cuando nosotros perdemos los propósitos. Y una vez más, yo constantemente estoy hablando, y en esta serie de charlas, me enfoco mucho en el tema del propósito. ¿Cuál es el propósito de las cosas? ¿Cuál es el propósito de la familia? ¿Cuál es el propósito del papá o la función del padre, la madre, el hijo? Cuando perdemos el propósito de las cosas, cuando entendemos para qué fue diseñado, cómo sacar mejor beneficio de las cosas. Entonces, algo que es muy bueno, como el internet, como lo es las redes sociales. Eso que es muy bueno se puede convertir en algo muy malo. Porque entonces lo sacamos del propósito y mal usamos. Cuando no conocemos para qué sirven las cosas, vamos a ir hacia el abuso de las cosas o incluso de las personas, de las relaciones. Gran cosa que dices o parte de lo que dices, JR, es muy cierto con el tema de lo que internamente está sucediendo. Mira, la capacidad de atención de las personas, de prestar atención, de estar conectados, se ha vuelto muy estrecho. Antes, recuerdo que podía haber conversaciones largas, extensas o profundas incluso. Ahora no. Ahora en segundos tienes que lograr dar la información. Por ejemplo, yo recuerdo cuando comenzó lo de YouTube. Los videos eran relativamente largos. Se hablaba, se explicaba, había esos conversatorios, había esas charlas, eso de entregar contenido. Pero luego viene un fenómeno llamado TikTok y TikTok lo que hace es te avienta solamente son cosas muy rápidas y eso captó mucho la atención. Entonces ahora la atención es mucho más, más corta, JR. Ahora hablas con una persona y tienes que ir muy rápido al punto o los pierdes. Y eso está pasando con la nueva generación, sobre todo. Estamos en la era del microondas. Ahora todo tiene que ser rápido. Recuerdo que cuando yo veía un programa de televisión, antes, no estaba hace años, había que ver el episodio. Había que esperar toda una semana para ver el siguiente episodio. Hoy en día, con los streamings on demand, te esperas a que la temporada termine y te sientas y puedes ver en una noche si quieres. Cinco o seis capítulos del evento que serían cinco o seis semanas en la forma tradicional. Correcto, y además, perdón, y además en la forma tradicional venían los comerciales adentro. Ahora dices, no, yo voy a pagar para que me quite los comerciales. Yo nomás quiero lo que quiero ver, no metas nada más, lo quiero cuando yo quiera y lo quiero en el tiempo que yo lo quiera ver. Entonces, esto va cambiando la forma de pensar. Y una vez más, no necesariamente es malo, JR, eso, pero caemos en el abuso. Sí, hay unos factores que mientras el ser humano pierde su retención, porque aquí hay dos elementos. Uno es que tú retienes la atención de una persona por 15 segundos. Después de 15 segundos la persona se desconecta y lo ves cuando están viendo en Facebook algo, que lo miran y se mueven, o en TikTok, o en cualquier otra red. También hay un problema alarmante con el Alzheimer. Se proyecta que en los próximos cinco años venga una crisis de salud mental en el país. Estoy hablando de Estados Unidos en este caso. Porque se proyecta que cada 10 segundos se va a generar un caso de Alzheimer. O sea, si son 10 casos por minuto, estás hablando que en una hora son 60 casos. O 60 por 10, 600 casos por hora. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente se le está olvidando las cosas. No me acuerdo qué fue lo que hablé contigo. No me acuerdo del compromiso que hice contigo. No me acuerdo que tenía que traer esto. Entonces, si no te acuerdas, pues no hay relación. Porque la persona se está agotando mentalmente. No sé si tú has visto eso, pero yo lo estoy viendo en una forma alarmante la cantidad de personas que están siendo afectadas a su salud mental. No solamente por el internet. También está la parte del teléfono 5G, que tiene una cantidad... La señal, la antena. La señal del teléfono también mucho más fuerte para que bajen más rápido las películas, para que se puedan comunicar mejor. Porque estamos en la era que todos lo queremos rápido. Eso es. Entonces, cada vez nos vamos a contaminar más. Hay una contaminación externa y hay una comunicación interna. Y eso está lastimando a la familia y no nos estamos dando cuenta. Lo que queremos es crear conciencia de que tenemos que poner un control para que no se lastive la salud de la familia y no se lastive la relación de la familia. Ese es el propósito de esto. Claro, porque ahorita estamos hablando un poquito o de arranque en esta charla de los daños internos o de los daños que nos estamos ocasionando nosotros mismos al mal usar la tecnología. Debemos de poner nosotros mismos ciertos límites. Debemos de poner horarios, tiempos para poder hacer este tipo de interacción con la tecnología. Pero cuando perdemos eso, pues nos hacemos daño nosotros mismos, tanto en lo físico, como que va a decir, como en lo emocional y también. Porque mira, otra cosa importante, JR, y esto entra hoy un poco más a la familia. La validación del ser humano, todos los seres humanos necesitamos validación. La validación del ser humano originalmente debe venir de tu familia. La validación primaria debe venir de nuestra familia. Por eso, la importancia de cuando un padre está criando a un hijo, lo esté validando, ¿no? Hace algo bien, bien hecho, ¿no? Y no de que si le hizo una palabra y el niño está aprendiendo a hablar y lo pronuncia mal, no insistir mucho en, lo dijiste mal, lo hiciste mal, sino validar el esfuerzo. O sea, lo dijo mal, está aprendiendo a hablar, no pronunció la palabra bien, pero se hizo el intento, se valida ese esfuerzo, ¿no? Se valida, después se le motiva a mejorar, pero se le va a tirar a mejorar validando los esfuerzos. Entonces, la validación inicial viene de la familia. Después viene la validación por parte de los maestros. Vienen a validar también tus esfuerzos los maestros, y así va abriendo, ¿no? Amigos, comunidad, y se empieza a extender. Ahora, la validación que más nos sirve es la validación de aquellos que nos conocen, aquellos que están con una interacción cercana y conocen los pros y contras de lo que se esté haciendo. Pero hoy en día, la sociedad, sobre todo la juventud actual, está buscando validación con extraños. Está yendo hacia afuera a buscar validación con gente que no les conocen. Y entonces están transmitiendo una idea ficticia de su realidad al mundo, y el mundo les está contestando y les están validando de acuerdo a algo que ellos inventaron, a algo que no necesariamente es real, ¿no? Y comienza a haber ese problema, y quedamos al punto de que si ya no me validan todo lo que yo estoy haciendo, entonces me deprimo, me siento mal, y eso lo llevan a la familia. He visto casos, cuando he tenido charlas de consejería con familia, con padres, que los padres hablan con los jóvenes y les dicen, es importante hacer esto, esto, esto. Hay ciertas reglas, hay ciertas reglas de conducta, de comportamiento en el hogar, ¿no? Cosas que tienen que hacerse. Y entonces viene el joven y le dice al papá, papá, no estoy de acuerdo, yo pienso que debería ser así, así, así. Y comienza ese diálogo entre papá, padres e hijos para llegar a un acuerdo. Y mientras papá y mamá están dando una información, viene este joven, se va a las redes sociales y comienza a compartir desde su punto de vista, y probablemente con otros jóvenes, comienzan a compartir la charla que tuvieron con papá, con mamá, pero desde un punto de vista muy sesgado, desde solamente como ellos lo ven, sin tomar en cuenta el punto de vista de papá. De hecho, ni siquiera comparten el punto de vista de papá y mamá y transmiten eso en las redes sociales. Y entonces vienen las redes sociales y comienzan a validar su forma de pensar. Tienes razón, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Estás en lo correcto, estás en lo correcto. Viene el joven, regresa a casa, viene con más rebeldía diciendo, ya me dijeron que tengo razón, el equivocado eres tu papá, el equivocado eres tu mamá, por lo tanto no te voy a hacer caso. Y comienza ese pleito en casa porque encontraron validación a sus formas de pensar, encontraron gente que se asoció a su forma de pensar, que fortalecieron o reforzaron esa forma de pensar, pero solamente con una verdad a medias, solamente con un punto de vista. Y eso es muy peligroso. Y no sabes cuántas reuniones he tenido con padres, con jóvenes, por ese problema, que conviene con una mentalidad bien reforzada, generalmente por otros jóvenes o por personas que en forma muy, podemos decir, imprudente, una forma incorrecta, validan formas de pensar conociendo solamente una mitad. Y ese es un problema que lo estamos viendo constantemente, Jotar. Sí, hay un conflicto en las relaciones de los jóvenes y ahí hay una influencia externa de los amigos, tremenda, tremenda. de las redes y eso está creando fricciones. También el liderazgo de los papás. Si los papás no se ponen de acuerdo para establecer las reglas en la casa, digamos que la mamá dice, no, eso está bien que lo hagan, que se expuesten a las 3 de la mañana, no hay problema, aunque lleguen cuando ellos puedan. Tiene que haber una disciplina, tiene que haber una figura de autoridad. Y si el papá o la mamá no se ponen de acuerdo en esa figura de autoridad, en esa regla, hay un desorden que parece muy natural, porque es la edad, porque son los tiempos, porque todo el mundo lo hace así, porque sus amiguitos, pero papá no le dicen nada. Y si no hay un orden, no hay una regla de juegos clara, pues hay mucho conflicto. Que ahora mismo no se está notando, pero cuando ya el nene tiene 18, 20, ya le estableció su forma de pensar, su cultura, su disciplina, y no hay forma de atraerlo y de disciplinarlo. Y el ataque es muy fuerte, Jotter. Tú decías, creo que en la reunión pasada, de que aún en familias bien fundamentadas, con principios muy sólidos o con principios muy bien establecidos, salen jóvenes con cosas que dices, wow, ¿de dónde sacó eso? Si aquí en la casa no se enseñó. Es que, volvemos a lo mismo, hoy en día, la información externa es muy grande. Hay demasiada información de afuera, desde la escuela, con los amigos, incluso con los maestros, a las redes sociales, que hablamos ahora, a las películas. O sea, hay demasiada información que lo que viene, viene a contrarrestar mucha información que los padres dan. Porque papá viene, y mamá, vienen a poner reglas, vienen a poner lineamientos, formas de conducta, y en muchas partes, esto no, esto no, esto no, esto sí, esto sí, esto sí. Pero viene el mundo, dice, todo lo que tú quieras, sí. Entonces, obviamente, dices, bueno, me gusta más. Mira, hay una película, es una caricatura, que sacó Disney, y no es que estume de acuerdo yo con la mentalidad de Disney, ¿ok? Disney tiene una mentalidad de adoctrinar a los niños, no necesariamente correcto, no soy muy amante de la filosofía de Disney. Pero bueno, si entra en ese detalle, pero algunos mensajes están interesantes, la película de Pinocho, no sé si la hayas visto, la de Pinocho, que es un niñito de madera, un muñeco de madera, que quiere ser niño de verdad, y tiene un padre bueno, que le ayude, todo eso. Pero hay unos aspectos importantes, uno es, como cuando sale rumbo a la escuela, que lo que te indica es hacia la formación, o sea, cuando va a buscar formación en la escuela, se encuentra en el camino con unos individuos que les dicen, no, tú tienes que ir hacia la fama, o sea, tu rumbo no es la información, sino la fama, vente con nosotros y te vamos a hacer un famoso, y el niño se va a la fama y termina siendo esclavo en la fama, ¿no? Si ves, con el continuo titiritero que lo lleva y lo esclaviza, y después de que sale de eso, dice, no, dice, tú te puedes ir a divertir, ¿no? O sea, la diversión más importante que la escuela, vente al mundo mágico de diversión, y va para allá y termina siendo un burrito, ¿no? Una vez más, un burrito que termina siendo esclavizado y termina siendo abusado por los demás, porque nosotros, hay un mensaje muy interesante en esa película que podríamos sacar, pero es básicamente lo que sucede, hoy en día, vas hacia la calle, hacia las redes sociales, y los jóvenes están buscando fama, ¿sabías, J.R. que, si le preguntaron a Estados Unidos, a los jovencitos, ¿qué querían ser de grandes? O sea, cuando, ¿a qué se querían dedicar? ¿Sabes cuál es la, 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 la número uno? ¿Cuál es? O sea, muchos, quiero ser doctor, quiero ser doctor, piloto, bombero, enfermera, es lo que normalmente nos decía a nosotros, hoy en día, en Estados Unidos, la, la, la profesión, por así llamarla, número uno, que los, los niños quieren ser, quieren ser youtubers. Youtubers. Eso quiere ser, no, cuando se gana, yo voy a ser youtuber. O sea, ese, ya, ya se perdió, esa, esa, esa. Están de la fama, del reconocimiento. Y lo otro es, diversión, lo único que quiere es, como el, como el caso de Pinocho, reconocimiento, fama, y diversión. Ya lo del medio no importa, obedecer a papá no es importante, porque Pinocho, era un buen niño, era un buen, muñequito, pero desobedeció a papá, lo desobedeció, pensando, que estaba haciendo lo correcto, quiere decir, Gepetto era un buen padre, si lo quieres poner así, con principios, con valores, y eso estaba en casa, pero en cuanto fue a la calle, llegó la influencia, y el niño, el joven, tiene la tendencia a obedecer más, o seguir mejor, o más, y otra cosa, sabes hasta que edad se termina de desarrollar el cerebro, o, o, o conectarse, la parte frontal, que es la parte de toma de, la toma de, de, de consecuencias, sabes a qué edad se termina de ello, 25 años, 25 años, entonces tienes a jóvenes, que tienen 14, 15, 16 años, ya en la calle, tomando decisiones, sin poder medir consecuencias, por eso es de que yo he dicho muchas veces, un joven, de 15, 16 años, no debe tener novio, o novia, no, 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 no están listos para eso, quizás ya los 18, 19, que ya van caminando hacia un matrimonio, pero bueno, ese es el tema que hicimos la vez pasada, pero, las redes sociales están creando este problema, nos están dando, eh, una, eh, información ficticia, pero el otro problema, que ya hablábamos es, nos están separando como familias, ya la, eso hay que atenderlo con rapidez, es muy fuerte, porque mira, antes, cuando nosotros, queríamos saber algo, que hacíamos, íbamos con papá, íbamos con mamá, decíamos, papá, mamá, tengo esta inquietud, tengo esta duda, tengo, él era, ellos eran nuestra principal fuente, de información, eran las personas, que más admiramos, y todavía, más creciendo, pero del niño habló, admiramos a papá, admiramos a mamá, nuestro papá es nuestro héroe, nuestra mamá es nuestra heroína, ellos son los que saben, ellos son los sabios, pero hoy en día, a quien buscamos informaciones, al, al youtuber, o que, que ahora dice cosas, al que hace los tiktoks, al que, al que tiene el Instagram, foto, él es nuestra fuente, él es nuestro modelo a seguir, él es nuestro modelo a seguir, ahora, ellos son nuestra fuente de información, entonces, ya no vamos con papá, no vamos con mamá, y, y, y vamos a tener nuestra comunicación, quiero saber algo, me voy a la red social, antes no, antes quiero saber algo, voy con algún adulto, un mayor cercano, que me ama, que me quiere, que me cuida, y eso está creando una gran, gran división, iba, iba el otro día con mis hijas en el carro, hace tiempo, y, y me llama la atención, que íbamos en el carro, y las vi que estaban en el teléfono, y le dije, ¿por qué no platíquese? Oh, es que estamos texteando, se estaban texteando en el carro, ya no se hablan, no, se está mandando texto, iban en el mismo vehículo, las dos, en la camioneta, se estaban comunicando, a través de texto, un iba adelante, y el otro iba atrás, en la camioneta, entonces, en vez de voltearse, habla con la hermana, le mandó un texto, y el otro le contestó, le digo, ¿por qué no platícan? O sea, esa no la había escuchado, esa no la había escuchado, es una nota de mis hijas, y yo le digo, muchachas, ven para que los teléfonos, cuando seguimos de vacaciones, o algo, tratamos de quitarlos, los teléfonos, para poder compartir, para poder hablar, para poder discutir, hay que darle valor a esto, y lo que se recomienda, es tener un calendario de familia, por ejemplo, yo con mis nietos, me reúno los domingos, a las siete y media, para orar, y compartir con ellos, y es muy bonito, mi nieto Sebastián, mi nieto tiene, Jasmine tiene cinco años, Sebastián tiene ocho, y ese tiempo, estoy con los papás, y estoy con los nietos, y el papá, tiene de política, y la mamá, que ya a las ocho de la noche, los iPads, hay que apagarlos, porque ya hay que irse a prepararse, para irse a dormir, sin embargo, ellos están cogiendo homeschooling, que significa, que todo, el sistema educativo, le entra por la computadora, y por el iPad, o sea que, ya ellos, no van al salón de clase, ya están estudiando, en la casa con su mamá, y tienen un programa educativo, pero, siempre es importante, sacar ese tiempo, establecer esas vacaciones, yo recomiendo, que la familia, por lo menos, tenga dos espacios, en el año, para tomarse unas vacaciones, no tienen que ser extensas, unas vacaciones, de cinco días, cuatro días, que salgan, y paren, y compartan, en mi caso personal, yo con mi familia, sacamos, cuando eran pequeños, porque ya son adultos, sacábamos, tres y cuatro veces al año, para tomarnos, unos días de vacaciones, compartir, ver cómo estaban, cómo se sentían, qué cosas buenas estaban pasando, y mensualmente, mensualmente, trabajamos, en una reunión de familia, donde teníamos unas metas, secretas, de las cosas, que estábamos trabajando, ya fuera que se fuera, tenían asuntos de escuela, asuntos de sacar su licencia, de conducir, el tema de, de buscar un trabajo, en verano, todas estas cosas, son bien bonitas, cuando se establece, la comunicación, se conocen, se comparten, y tenemos que tomar acción, como papá, el llanado, es hacer, un espacio, para la familia, poner a la familia, en el calendario, tanto la pareja, como la familia, tener sus espacios, y, la tecnología es buena, el internet es buenísimo, todas esas son herramientas poderosas, yo las uso, yo trabajo todo el tiempo, con la tecnología, pero entiendo, que los excesos, van a causar, un impacto tremendo, en la salud de nuestra gente, en la salud emocional, en la salud mental, física, espiritual, y, trabajar con esto ahora, este es el tiempo, todavía, no hemos caído en crisis, que sabemos que hay esa tendencia, y que podemos, establecer la disciplina. Más adelante, sí, mira, yo hablaba con mis hijas, decía, mira, cuando ustedes estaban, chiquitas, o, la mayor, que ya tiene, veintitán, veintiocho años, cuando tú eras pequeña, el celular apenas estaba, siendo más accesible, porque, era muy costoso, cuando ella nació, pero ya a la edad de, cuando ella empezó, nació, ya el celular cada vez, era más accesible, entonces le dimos uno, cuando era chiquita ella, de once años, algo así, y le decía, bueno, ¿para qué quiero ir a la niña? Básicamente, porque, cuando salía de la escuela, no llamaba, o cuando iba al parque, para poderle hablar, porque no había nada, no había internet, no había un peligro muy grande ahí, y era para hablar por teléfono, básicamente, no se podía hacer textos, y había unos juegos, que se compraban, pero juegos de pip, o sea, muy sencillo, entonces, bueno, le compramos casi como un juguete, pero más me interesaba, si estaba en el parque o algo, pudiera hablar y llamarnos, y si se perdía, o básicamente, era la idea, ¿no? Sistema de comunicación. Básicamente, no le veía mucho problema, porque la niña, ese teléfono lo tenía guardado, en su bolita, todo el tiempo, o sea, lo sacaba, si nos iba a hablar, no había, no estaba con él, eso era un sistema de comunicación, y porque ya no era tan costoso, o no, ya se podía accesir, y tenía el dinero para comprarlo, después viene la otra, y la otra, con la más pequeña, que ahorita tiene ya, van a los 19 años, pues ya, ya le tocó a ella, a su edad, ya más tecnología, ¿no? Entonces, nos tocó a nosotros, darnos cuenta, de que aunque les, les controlábamos, lo que habían en términos de películas, de series, de televisión, y de música, y lo que en la radio, o sea, les controlábamos, y controlar, para ahora suena un poquito feo, pero es la verdad, controlar, que es lo que hace, ¿no? Tomar un control de sus acciones, no limitarles, sino decirles, mira, esto es bueno, esto es malo, por esto y por esto, y dar alternativas, bueno, pero cuando comenzó el internet, a correr, o sea, esa parte no la conocíamos, mi esposa y yo, el acceso tan grande, que había de tanta información en internet, cuando nos dimos cuenta, espérate, espérame, hay que restringir también los celulares, me explico, restringir las tabletas, o sea, por el internet, eso ya nos tocó, pero en el camino no nos cuentan, pero digo, mis hijas, pero usted no tiene pretexto, ustedes ya saben lo peligroso que es los celulares, ya saben lo, porque ustedes ya lo vivieron, saben lo peligroso, la información que les llega constantemente, el bombardeo de información negativa, dañina, que les llega constantemente, por lo tanto, ustedes no tienen excusas, tienen que restringir más a sus hijos, cuando llegue el momento, no, entonces, porque vamos a aprender conforme esto avanzando, la tecnología corre más rápido que nosotros, y vamos persiguiéndola, literalmente vamos atrás de la tecnología, entonces, y este es el consejo que quiero dejarles, si la tecnología va más rápido que nosotros, y vamos atrás de ella, aprendiendo y ajustados a como nuestra vida la tecnología, lo único o lo principal que va a proteger la familia, es que los principios y valores, estén siempre presentes, para cuando algo, que es contrario, venga a la vida, tanto de nosotros como de nuestros hijos, esos principios, esos valores, el conocer lo que son las prioridades, va a ser como un obstáculo, va a ser una barrera, que los va a proteger a la información que llega, mira una cosa que me llama la atención, J.R., estamos ahorita con el tema del COVID, ¿no?, que bueno, eso todavía está vivo, está ahí, y lo que viene es, el gobierno, los gobiernos, que vamos a inventar una vacuna, ¿no?, vamos a desarrollar una vacuna, esta vacuna lo que va a hacer es, le va a introducir a tu cuerpo, ¿no?, algo que no es el virus, como mucha gente dice que es, para cuando venga el virus, tu cuerpo lo detecta, tiene los, este, ¿cómo se llama?, la defensa de tu cuerpo, que son los, ¿cómo se llama tu cuerpo?, los, este, el sistema inmunológico, se activa y, y te protege, ok, entonces básicamente es, vamos a anticipar, que te puede llegar esta enfermedad, y vamos a, vamos a darte herramientas, para que cuando venga, ok, esa es la familia, esa es los principios, esos son los valores, son la vacuna, que le inyectas al niño, para cuando vaya a la calle, y venga ese virus, que es mala información, que son malas reacciones, el sistema inmunológico del niño, se prende, porque ya fue vacunado, y contra este pelea y ataca eso, me explico, porque en la calle, se van a encontrar con esa enfermedad, ahora, el mejor antivirus, es que te pegue la enfermedad, que no te mate, tu cuerpo genera un antivirus naturalmente, y la próxima, ya estás listo, pero eso implica, que vayas al mundo a enfermarte, entonces, usemos la vacuna, en forma, este, metáfora, si, inyectemos, vacunemos a nuestros hijos, con buenos principios, buenos valores, por eso la Biblia dice algo muy importante, JR, y a veces lo pasamos por encima, la Biblia le da una orden, a los jóvenes, y ojo que no lo dan, no lo dan como una recomendación, lo dan como una orden, un mandamiento, le dice a los jóvenes, jóvenes, obedezcan a sus padres, la palabra que usa es, honrenlos, pero el mejor, el mejor nivel de honra, la obediencia, el pecado, el pecado original, de Adán y Eva, no fue comerse un fruto, fue desobedecer a Dios, la obediencia, el mejor, el mayor nivel de honra, es la obediencia, entonces Dios le dice a los jóvenes, jóvenes, dice, obedezcan a sus padres, honrenlos, y entonces, dice, yo, dice, les prometo, que tendrán larga vida, y les va a ir bien, ve que hermoso, dice, es el primer mandamiento, con promesa, en la Biblia, ahora, ¿qué significa eso? Significa, que cuando el joven es joven, si entendiera ese mandamiento, dice, ok, soy joven, yo quiero hacer esto, pero, por honrar a mi padre, a mi madre, no lo voy a hacer, porque yo lo prohibiero, eso les evitaría, un montón de problemas, les iría bien, y tendrían larga vida, muchos dicen, oh, si es que Dios, va a hacer algo espiritual, sí, hay una, hay una promesa espiritual ahí, pero, hay una promesa de conducta, en esas palabras, muchachos, dice, yo sé cómo los hice, dice Dios, créanle, hagan caso a papá y mamá, y les va a ir bien, y su vida se va a alargar, porque nos ha pasado a todos, bueno, la mayoría tal vez, que cuando ya vas creciendo, dices, híjole, lo que decía mi padre, no estaba tan loco el viejo, pero ahora lo veo, y porque yo no lo podía ver en aquel entonces, un ejemplo que yo pongo, J.R. es, yo no tengo ningún tatuaje en mi cuerpo, ok, no que tenga mayor, o sea, no me gustan los tatuajes, pero, yo no tengo ningún tatuaje, fui tentado varias veces a tatuarme, de hecho, yo tenía ya el tatuaje que me iba a poner, ya lo tenía diseñado, me iba a tatuar, pero mi padre, mi papá decía, no a los tatuajes, no a los tatuajes, mi papá decía, no, 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 le molestaba mucho los tatuajes a mi padre, entonces dije, bueno, no le voy a causar el disgusto al viejo, ¿no? Me voy a esperar a que se muera, o sea, no que yo estuviera deseando que se muriera, pero es decir, mientras él viva, su hijo no le va a causar el problema de estar tatuado, la otra, ahora me lo pongo donde no se vea, pero yo quería que mi tatuaje se viera, me lo quería poner aquí en la mano, para acabar lo de amolar, en el brazo, por honrar a mi padre, yo crezco, ¿no? Llevo a la mayoría de edad, me caso, tengo mi hija, y después mi padre fallece, para ese entonces, yo ya no quería tatuajes, ya va a durarte, ya va a durarte, y menos de que me quería poner en la mano, ¿no? O sea, era una cosa terrible, y dije, wow, el haber honrado a mi padre, hoy me libró de tener que hacerme con láser o algo, quitarme el tatuaje, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo, muy simple, pero muchas cosas, sí, nos lleva a nosotros, entonces, hay que tener mucho cuidado, que el internet, o los redes sociales, no se conviertan, y para resumir, porque el tiempo se nos fue, es, que el internet, redes sociales, no se convierta, en tu fuente de ingreso, de información, ¿ok? en cuanto a principios y valores, sí, conocer, no sé, aspectos históricos, o matemáticas, o lo que sea, sí, eso, búscalo, entreguen mucha información de ese aspecto, pero en cuanto a principios, valores, conducta, eso no lo busques en el internet, está en tu casa, está con tu familia, papás, no le cedan ese espacio al internet, que los youtuberos, o la gente que hace, este, TikTok, o esos famosos, no son tus modelos a seguir, es tu familia, padres, iglesia, ¿no? Algunos buenos maestros, gente que sabes que te conocen, y que te aman, dos, la comunicación tiene que ser verbal, uno a uno, no por texto, no por, una cosa que le digo a mucha gente, es, nunca discutan por texto, o sea, el texto es para informar algo sencillo, rápido, y se acabó, o sea, por ejemplo, la mañana, confirmados, confirmados, no se requiere llamada telefónica, o te mando mi dirección, o sea, pero nunca entablezcan, sobre todo, si hay una, una discusión, o una forma distinta de pensar, no lo hagan por texto, porque entonces, yo leo el texto, y lo voy a leer, lo voy a interpretar, en mi forma, como yo estoy emocionalmente, y quizá la otra persona, me lo está diciendo en forma calmada, y yo lo estoy leyendo, como si me estuviera gritando, porque yo estoy molesto, nunca, nunca discutan por texto, ¿no? El texto es solamente para la información, que sea, y tampoco ni siquiera por teléfono, que sea viendo los ojos cara a cara, si hay un punto de discusión, que no están de acuerdo, no usen ningún medio, usen cara a cara, e inclusive este medio puede ser bueno, pero yo diría, ni este, se puede sentar en un café, o en la mesa de la sala, en el comedor, y platicarlo, en la mejor forma, no, no, excelente, y lo otro punto importante, como para terminarlo, es, cuando busquen validación, cuando busquen gente, que les diga, que estás bien o estás mal, háganlo solamente con gente, que te conoce, gente que sabe quién eres, que sabe, porque si tú vas, y buscas validación, o gente que no te conoce, va a validar, lo que recibieron, la información que recibieron, en este momento, filtrado por cómo se sienten ellos, y el 99% de las veces, te van a alimentar, algo que estás equivocado, y no lo vas a corregir, y vas a caer en error, toda tu vida. Excelente, yo creo que hemos hecho, una exposición muy buena, para mejorar las relaciones de la familia, mejorar la comunicación, entre la familia, la pareja, los niños, y entender que, la virtud, o la fortaleza de la tecnología, se puede usar, pero no se puede depender de ella, para vivir, hay gente que pasa, se estima que nosotros, estamos viendo nuestros teléfonos, 100 veces al día, o sea, eso es todo el tiempo ahí, y eso lleva a un agotamiento físico, mental, espiritual, y rompe la comunicación, por lo tanto, vamos a sacar tiempo, para compartir con la familia, tocarlos, besarlos, agrazarlos, y decirles que les amamos, y no perdamos la oportunidad, porque la edad de los niños, pasa bien rápido, en cuestión de varios años, ya van a tener 15, después van a tener 25, y después se acabó eso, se van a hacer su vida, y van a venir cuando puedan, por lo tanto, este es el tiempo, de establecer las relaciones, gracias Marco, por esta excelente oportunidad, y seguimos enriqueciéndole la vida, a nuestra familia, mucho éxito, y seguimos adelante, ok, saludo a todos, me despido, y este, bueno, felicidades, y recuerden, todo tiene un propósito, encontramos, encontremos el propósito, de las cosas, o de las relaciones, y mejor, te dejo, para que despidas, hasta luego, bueno, bueno, mis amigos, hemos cumplido la misión, esta semilla, que sembramos en esta ocasión, va dirigida, a crear conciencia, a crear conciencia, de que la calidad del tiempo, que pasamos con nuestra familia, produce resultados, y estos resultados, son, armonía, confianza, relaciones, lealtad, y eso se construye, saca tiempo, para cargar las baterías, con tu familia, dedícale tiempo, ponlas en el calendario, y te aduro, que las decisiones, que estás tomando, y para impactar, el futuro de tu familia, mucho éxito, hasta la próxima. Estás en la sintonía de, Contigo Somos Más. Conéctate con la membresía, Contigo Somos Más. Tendrás un sistema, de mantenimiento preventivo, para tu éxito personal. Estamos en un piloto automático, que no nos permite crecer, y desarrollarlo. Conéctate con la membresía, Contigo Somos Más. Te incluye una plataforma, de seguimiento, donde tendrás, Newsletter bimensual, Podcast semanal, Los Buenos Somos Más, y TV Online, 24 horas. Coaching de alto nivel, congresos motivacionales, y recibirás, herramientas, que te ayudarán, a realizar, una transformación personal. Si te registras hoy, recibirás, un bono. Dos horas de coaching, libera tus riquezas. Conectarte por 21 días, con Motivando.com. Tendrás un 25% de descuento, en los programas, de JRRomanMotivando.com. Regístrate hoy, por tan solo $9.99 mensual. Regístrate hoy, en Motivando.com, o llama, al 407-279-8080. Emprende tu negocio con éxito, en la era digital. Este libro, te ofrecerá las herramientas, para que emprendas, tu negocio con éxito. Encontrarás, las ideas, para reforzar, tus estrategias, definir tus clientes, conectarte con ellos, y ofrecerles tu producto, en una forma virtual. Emprende tu negocio con éxito, te ofrecerá, el mapa, que te llevará, a alcanzar tus metas, y te ayudará, a emprender tu negocio digital, paso a paso. Consíguelo en, JRRomanMotivando.com, o llama, al 407-279-8080. 407-279-8080. Tu cuenta bancaria, más importante, es la que tienes, dentro de ti. Todo lo acumulado, en tu corazón, todo lo adquirido, a través de tu vida, es tu verdadero tesoro. Ese que posee, los intereses, y dividendos, más altos de todos, y que siempre, podrás llevar contigo, a donde quiera, que viajes, en el infinito universo. Los buenos, somos más. Ya llegó el audiolibro, Motivate, transfórmate para reinventarte, en inglés, y en español. Muchas personas, prefieren escuchar, en vez de leer. Hoy puedes conectarte, con el audiolibro, Motivate, transfórmate para reinventarte, y escúchalo, mientras conduces, haces ejercicios, o mientras estás en tu computadora. Este audiolibro, te ofrece las herramientas, que te ayudarán, a autoevaluarte, renovarte, reinventarte, y relanzarte, a la conquista, de tus metas. Consíguelo hoy, en Amazon.com, o llama, al 407-279-8080, 407-279-8080. Estamos agradecidos, por la oportunidad, de poder compartir contigo, y siempre la actitud, de apoyarte. Tenemos una página, que es, jrromanmotivando.com, que es la página, que tiene nuestras, cuatro plataformas. Tiene la plataforma, de la Academia, del Circo del Éxito, que estoy chequeando, aquí en mi biblioteca, y tenemos aquí, seis módulos, para ayudarte, a prepararte, y a desarrollar, tu potencial. Identifica tu vocación, y tu pasión, para reinventarte. Este es el módulo, número uno, donde vas a tener aquí, unas herramientas poderosas, que te van a ayudar, a identificar, cuáles son esos talentos, esas habilidades, esos dones, que tú tienes, que muchas veces, no se utilizan, no porque uno, no los conoce, o no quiera, sino que la labor, que uno hace, no le permite desarrollar, ese potencial. Y en este, en este programa, tú vas a tener, una serie de evaluaciones, vas a conocer, el cómo se hace, una reingeniería personal, y te va a dar, la oportunidad, de identificar tu vocación. Yo estoy seguro, que este programa, va a ayudarte mucho, junto al segundo módulo, del programa, que se llama, define tu propósito, alcanza tu visión. Este programa, es un programa espectacular, porque cuando tú, tienes una pasión, tú tienes un interés, en hacer algo, te das cuenta, que tienes que, trabajar, y alcanzar la visión, es ver, hacia dónde tú vas, en qué persona, te quieres convertir. Este segundo módulo, te lleva, paso a paso, acuérdate, que estos programas, tienen sesiones de coaching, para que tú, le saques provecho, a esta oportunidad, y puedas prepararte, para prepararte, esto viene acompañado, con seis manuales, seis, video conferencias, o seis videos, grabados, donde te vamos a llevar, paso a paso, para revisar, cuál es tu propósito, en qué área, tú eres productivo, cómo, si no conoces, tu propósito, pues hay que descubrirlo, vas a trabajar, con tu visión, con tu, tu trabajo, para desarrollar, la confianza, y vas a identificar, qué quieres mejorar, y qué persona, te quieres convertir. Una vez que terminas, el segundo módulo, pasas al tercer módulo, es, vence los virus, de tus pensamientos, esto es un módulo, poderosísimo, que te lleva a hacer, una, reingeniería mental, y te lleva a hacer, un detox, aprender a trabajar, con el estrés, con ese, esos sentimientos, de inseguridad, de duda, de falta de confianza, y te vamos a estar, acompañando, porque vas a tener, una radiografía, de tus pensamientos, vas a revisar, cómo es tu diálogo, interno, vas a trabajar, con tus actitudes, vas a desarrollar, unos hábitos poderosos, pasas luego, al cuarto módulo, rompe los bloqueos, que impiden tu éxito, este programa, te va a ayudar, extraordinariamente, porque te va a ayudar, a trabajar, con tu capacidad, de comunicación, interna, cómo tú, te estás comunicando, vas a encontrar, aquí, una guía, para que puedas trabajar, y romper esos bloqueos, que están impidiendo, que tú puedas crecer, y desarrollar, el cuarto módulo, estamos aquí, aprende a utilizar tu tiempo, y planifica tu éxito, debe ser, el quinto módulo, aprende a utilizar tu tiempo, y planifica tu éxito, es un programa, de planificación, desarrollo personal, para que tú puedas, conquistar tus metas, y puedas crecer, y te va a gustar mucho, este es un programa, que tiene mucho ejercicio, muchas evaluaciones, y como vas a reunirte, con el coach, ahí vas aclarando, las dudas, el sexto módulo, reinventate para triunfar, aquí te vamos a dar, unas herramientas poderosas, para hacer, completar, esa reingeniería personal, y las personas, que han tomado, este programa, me han dicho, JR, esto me ayudó, a levantarme, a ver, una nueva persona, crear una nueva persona, y, yo estoy, agradecido, de servir, de facilitador, a todos estos estudiantes, seguro, que si te das la oportunidad, busca en nuestra página, reinventateahora.com, esa es la página, que es el visitante, de la Academia de Facilitadores, reinventateahora.com, visita esa página, estudialo, y, si este programa, es para ti, danos una llamada, al 407-279-8080, o me puedes escribir, infomotivando, arroba gmail.com, espero poderte saludar, seguimos haciendo cosas buenas, mientras otros, están hablando del problema, tú y yo hablamos de soluciones, mucho éxito. Queremos compartir contigo, una nueva plataforma, de mercadeo digital, conoce, la nueva manera, de montar tu negocio, en el internet, de forma simple, ahorrando tiempo, y dinero, aun cuando consideres, que no estás preparado, para trabajar, con las redes sociales, ya llegó la plataforma, Marketing Innovations Automation, donde tendrás integrada, todas las herramientas, que necesitas, para automatizar tu negocio, sin que te cueste una fortuna, y sin el dolor de cabeza, de tener que aprender a utilizarla, puedes recibir asistencia técnica, en tiempo real, en español, o en inglés, y entrenamiento avanzado, de cómo se aprovecha correctamente, el internet, para que generes ingresos, de todos tus esfuerzos, Marketing Innovations Automation, es una solución, que te permite tener, buenos resultados, a largo plazo, para más información, visita, jrromanmotivando.com, slash, academia, guión corporativa, guión cibernética, que tal amigos, les saluda J.R.Roman, tu autoestima, es la gasolina, para el éxito, tu autoestima, te retrata, cuando te ve la gente, ven como son tus pensamientos, que es la autoestima, la autoestima, es la manera, como tú piensas, como te sientes, es el reflejo, de tus creencias, el 55%, de la comunicación, de una persona, es su vocabulario, corporal, por eso es importante, mantenerse en dieta, yo llevo por años, participando en la dieta mental, por cada minuto negativo, que yo paso, necesito 11 minutos positivos, para volver, a la normalidad, entonces cuando yo, me siento así, medio desenfocado, me pregunto, oye, que me hace feliz hoy, el poder levantarme, estar saludable, tener una familia preciosa, entonces, el beneficio, de mantenerse en dieta, mental, es que te mantiene enfocado, te mantiene alerta, te mantiene, con rápidamente, respondiendo a eventos adversos, en una forma proactiva, y cuando tú tienes pensamientos positivos, eso produce una buena autoestima, rodéate de personas, que te apoyen, invierte tiempo, en reflexionar, meditar, orar, pensar, y ten un buen carácter, un buen humor, administra las adversidades, porque sabe, que no van a desaparecer, están ahí, edúcate, lee, escucha mensajes, que te enriquezcan la vida, desarrolle confianza, y cambie de canal, enfóquese en lo positivo, desarrolle, una identidad propia, sea usted, aprenda a compartir, su sentimiento, sea transparente, identifique, los resultados, que quiere conseguir, y comparte con personas, que le puedan ayudar, realmente cuando usted, comparte con gente, que le enriquece la vida, se le hace mucho más fácil, una persona, que tiene una buena autoestima, motiva, es una persona, que escucha, aprende con rapidez, pone las ideas en acción, planifica, lo que quiere hacer, y sabe identificar, los problemas, sabe identificar, los objetivos, que quiere alcanzar, y se mantiene, en una actitud reactiva, defina, en qué persona, usted se quiere convertir, reconozca, sus habilidades, y destrezas, y vea, qué está haciendo, para llegar a la meta, yo estoy seguro, que si usted tiene, una buena autoestima, usted tiene un sentido, de confianza, usted toma decisiones, de calidad, usted tiene un sentido, de realización, usted es una persona, íntegra, y tiene un espíritu, de generosidad, vamos para adelante, estamos desarrollando, la autoestima, porque tenemos, un entusiasmo contagioso, porque tenemos, una creatividad, proactiva, porque invirtimos, nuestro tiempo, en las cosas vitales, pregúntese hoy, cómo ha sido su crecimiento, durante los pasados, cinco años, física, mental, espiritual, emocional, familiar, cómo usted se ve hoy, cómo le gustaría, verse en los próximos, cinco años, y si está disfrutando, su vida, qué cambio tiene que hacer, para fortalecer, para fortalecer su autoestima, y si se siente feliz, las personas, que son felices, que tienen una, autoestima, saludable, saben en qué personas, se quieren convertir, establecen sus metas, saben comunicarse, establecen buenas relaciones, y saben trabajar, en equipo, le gusta, que todos ganemos, estamos listos, para seguir adelante, seguimos, en pies de lucha, en victoria, mientras otros, hablan de problemas, nosotros hablamos, de soluciones, Estás en la sintonía, de Contigo Somos Más. Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda, J.R. Román, estamos contentos, motivados, entusiasmados, y agradecidos, y hoy, me gustaría hablar, de estrategias, para motivar, a tu equipo, de trabajo, en este tiempo, donde hay tantos retos, hay tantos cambios, la gente está trabajando, muchas veces a distancia, desde la casa, o fuera de la oficina, el líder, tiene que tener, una capacidad, de poder influenciar, conectarse, con la gente, y supervisar, en una forma interesante, y lo primero que debemos crear, es un ambiente de confianza, el líder produce confianza, a través de su modelaje, a través de su carácter, a través de lo que dice, y hace, muchas veces, los líderes, dicen una cosa, y hacen otra, y pierden la confianza, el modelaje, es muy importante, cuando el líder, está influyendo, está comunicando, eficientemente, y establece, el plan, la visión, para dónde vamos, el grupo, debe saber, para dónde vamos, cuál es el propósito, de este proyecto, cuál es el propósito, de esta meta, cuál es el propósito, de esta empresa, y cuando sabemos, el por qué, y para qué, trabajamos, y hacemos las cosas, eso da significado, y el significado, produce, integración, cuando tú eres parte de algo, la gente se siente dueño de algo, se siente, que están aportando algo valioso, eso crea unidad de propósito, es importante, que el líder, haga consciente, dos cosas, número uno, que la energía, que vamos a invertir, en discutir, y pelear, la vamos a invertir, en producir, y resolver, es bien importante, porque las energías, de los grupos, se contaminan, hay uno que se enojó, uno que se resintió, hay otro que no está satisfecho, hay otro que no le gustó, la decisión que tomaron, ah, que no le consultaron, entonces tenemos que tratar, de evitar esas atmósferas, de angustia, de frustración, de miedo, de inseguridad, de falta de confianza, el líder tiene que estar, continuamente, limpiando el ambiente, y chequeando, si el nivel de energía, que hay, es bueno para producir, y segundo, el líder, debe establecer, claramente, que las excusas, satisfacen, solamente, al que las da, y debilita, el carácter, del que las acepta, y el líder, tiene que dejarle, saber a su hijo, porque mire, usted puede dar una excusa, pero no desarrolle, el hábito de dar excusa, usted puede explicar, por qué no llegó, por qué no lo logró, por qué no lo hizo, pero, sabe que está debilitando, el equipo, entonces, el líder, pues, le explica a las personas, que estamos aquí, para resolver, y si tú no puedes resolver, busca ayuda, quien te ayude, cosas de que podamos llegar, a la meta, todos juntos, entonces, son cosas muy importantes, entonces, ¿cuál es el plan? Pues, quizás, para esta compañía, desarrollar una fuerza de venta, para otra compañía, puede ser, desarrollar un producto, para otra compañía, puede ser, dar un servicio, o sea, que cada compañía, y cada grupo, tiene una forma de ser, tiene un comportamiento, una cultura, un estilo, y el líder, es el que forma eso, por eso, es bien importante, que los líderes entiendan, que hemos, hemos cambiado, hemos cambiado, el liderazgo del 80, y el 90, y el 2000, es diferente al del 2023, y va a ser diferente al 2030, porque, son generaciones nuevas, la generación del 80, que nació, en el 50, en el 40, es muy distinta, a la del 2023, estamos llegando, en un momento histórico, donde hay cinco generaciones, funcionando a la misma vez, están los que tienen 15, 20 años, 25, 30 años, 40, 50, 60, y hay personas, hasta los 70, que están todavía laburando, tenemos que entender, que todas esas generaciones, tienen algo que aportar, tienen unas experiencias, tienen unos conocimientos, o sea, el líder, debe crear un ambiente de confianza, para que traigan la información, traigan las ideas, las evaluemos, y busquemos entonces, cómo lo podemos hacer, y cuáles serían los parámetros, y quién estaría, sería responsable de cada paso, y cuánto nos va a costar hacer esto, y cuánto nos va a costar, si no lo hacemos, y quiénes son los que se van a comprometer, para poder lograr esta meta, como equipo, cuando tú tienes eso claro, desarrolla una atmósfera de confianza, la confianza juega un papel importante, la comunicación, acuérdate que hay comunicación escrita, hay comunicación hablada, hay comunicación verbal, y hay comunicación de paradigmas, muy importante, porque puede haber en el grupo gente que diga, las cosas están malas, esto no hay quien lo arregle, yo creo que no vamos a poder llegar, cuando la gente empieza a hablar así en el grupo, empieza a lastimar la confianza, entonces esa comunicación, el líder tiene que neutralizarla, y la neutraliza, dándole a la gente esperanza, hablándole de cómo podemos resolver, identificando las oportunidades, que cuando el plan A no funciona, nos tenemos que ir al plan B, y no siempre los planes no van a funcionar, porque hay cambios externos, hay una inflación, hay una guerra, hay un problema del clima, hay un problema de la competencia, hay un problema de entrega, hay un problema de materia prima, que no hay, hay un sinnúmero de situaciones, que el líder no puede controlar, pero tiene que mantenerse firme, en que vamos a seguir, esto es como correr bicicleta, tú no puedes dejar de peladear, porque te puedes caer, hay que seguir dándole, hasta llegar al punto B, y de ahí al punto C, hasta que lleguemos a la meta, los líderes también tienen la capacidad, de adelantarse a las creces, pues viene una época, donde va a haber cambios, económicos, de inventario, de influencia, de enfermedades, hay cambios, vamos a adelantarnos, ¿qué vamos a hacer si sucede eso? Tener un plan B, o sea que cuando llegue la situación, pues tengamos la capacidad de orientar, educar anticipadamente al equipo, los líderes siempre están hablando de soluciones, los líderes no invierten más del 10% de su tiempo, en los problemas, y el 90% de su tiempo, lo invierten en las soluciones, los líderes no esperan que las cosas sucedan, los líderes provocan que las cosas sucedan, eso quiere decir que este líder tiene que estar en preparación, tiene que estar estudiando, leyendo, reuniéndose, esos líderes deben tener su coach, yo recomiendo que usted tenga, unos le llaman consultores, otros le llaman coach, otros le llaman veintores, el consultor es una persona, que tiene una experiencia, y te puede decir qué se puede hacer, el mentor se mete contigo en el sistema, y te ayuda, te acompaña, a hacer ese trabajo, y tiene una experiencia vastísima, ¿sabes? Porque lleva muchos años haciendo lo que tú quieres hacer, el facilitador te acompaña, pero influye el grupo, yo soy un facilitador, pero yo estoy influyendo el grupo, le enseña al grupo, le modela, le da herramientas, le apoya en los momentos difíciles, y el coach te acompaña, pero no sabe mucho de lo que tú haces, pero sí sabe conseguir, que tú puedas sacar tu potencial, tus habilidades, tus dores, y los pongas a la disposición del proyecto, para que puedas levantarte, y puedas desarrollarte, esto quiere decir, que tenemos que tener gente al lado, que sepan más que nosotros, que hayan vivido la experiencia, que tú estás viviendo, que conozcan cómo se puede resolver, cosas de que podamos avanzar, esa es una inversión sabia, los líderes, tienen que estar continuamente, supervisando y revisando los resultados, tienes que adelantarte, para no esperar que llegue el fin de año, y decir, adiós, no lograbo la meta, no, no, si este trimestre no lograbo la meta, hay que hacer unos cambios, para que el próximo trimestre, tengamos los números, y los podamos sobrepasar, y empatar la pelea, eso quiere decir, que hay comunicación, hay confianza, hay liderazgo, hay influencia, hay motivación, el motivo actual, la razón por la cual lo vamos a hacer, el significado, y cuando tenemos ese ambiente, y estamos rodeados de estos líderes, nos sentimos en paz, porque estamos rodeados de gente, que sabe, que puede, y que nos acompaña, a llegar a la meta, te invito a que hagas una reflexión, sobre este tema, tenemos un programa de coaching, espectacular, que te puede ayudar a ti, personalmente, o a tu compañía, y tenemos la academia de facilitadores, para certificar, facilitadores, esta es una herramienta poderosa, donde nos sentamos, con el líder, y le vamos acompañando, a establecer su plan, y tenemos unos módulos, escritos, y grabados, más unas sesiones, de coaching, y las experiencias, que estamos teniendo, de espectacular, si tú crees que esto te puede ayudar, vamos a estar a tu lado, visita, jrromanmotivando.com, y, puedes visitar ahí, nuestra red social, ahí tienes a YouTube, te inscribes, te suscribes, y le das a la campanita, para que recibas, mucha información, como esta, si usas Facebook, puedes también, darle like, o si usas LinkedIn, puedes conectarte, también, para que recibas información, nuestro canal, de televisión, Los Buenos Somos Más TV, está disponible, en la página, de JrS Roman Motivando, y también está disponible, en Rockwood, si tienes Rockwood, en tu televisor, ves y pones, Los Buenos Somos Más TV, y te vas a dar cuenta, que tenemos, más de 60, oradores, speakers, conferenciantes, coach, líderes, que están, aportando, y, esto es, muy bueno, lo que estamos haciendo, la satisfacción, que produce, es extraordinaria, conéctate con nosotros, tenemos, tres congresos al año, uno en marzo, uno en julio, y uno en noviembre, son libres de costo, te puedes suscribir, en, jrs romanmotivando.com, vamos por más, todavía falta mucho por hacer, estamos agradecidos, por la gran cantidad, de facilitadores, que nos acompañan, en esta jornada, queremos, apoyar a la gente, preparar libre, y, empezar a hablar, de soluciones, mientras otros, están hablando de problemas, tú y yo, hablamos de soluciones, mucho éxito, y hasta la próxima. un gran honor, llamarlo aquí, alentrado, para que él reciba, el premio, nuestro reconocimiento, y, va a dar, va a dar, unas palabras importantes, sobre la importancia, que significa, y, es necesario, reconocernos a él, como el coach, a la edad humana, del 2023, en Norteamérica, porque, porque, aquello que le da miedo, hablar frente a un público, o frente a un televisor, o frente, a una audiencia, de personas, él, enseña, el arte de la oratoria, y, me encanta eso a mí, yo quiero prestar, que él me enseña, también a hablar a mí, y, por su talento, y, por su talento, y, transformar habilidades, hacia el mundo empresarial, y servidores públicos, en que puedan instalar, sus rendimientos, llegar al siguiente escala, funcionario público, llega, a la siguiente escala, con los preceptos, que él enseña, y, y motiva, considerado, uno de los artícipes, artícipes, en la vocación motivacional, y de edición empresarial, hoy en día, por su logro y éxito, es considerado, como uno de los hispanos, de gran perfilio, valor, y liderazgo, en los Estados Unidos, en el mundo, del coach, así que, con nosotros, el doctor J. Romani, y, le agradecemos mucho, un placer, sinceramente, que nos tocan las cosas, aquí en Italia, a los otros, a los otros, desde la bandera, nos han subido, vamos para acá, vamos para acá, sí, muy importante, que se ve el logo también, el logo, sí, muchísimas gracias, muy grandita, gracias, muchas gracias, muchas gracias, don J. Romani, recibió este reconocimiento, con un show mental, estoy celebrando, de 43 años, como conferencia, en el año, en el año, en el año 80, hay un mensaje que dice, si quieres planificar, para un año, sirva semillas, si quieres planificar, para una década, sirva árboles, si quieres planificar, para la eternidad, dedícate, a enriquecerlo, en la vida, y eso es lo que estamos haciendo, y yo creo que, el gigante de dormido, la tendría esparo, va de 60 millones de esparos, viviendo en Estados Unidos, es una gran fuerza, que hay que motivar, inspirar, y desarrollar, y yo estoy comprometido con eso, y comprometido, con apoyar la cámara de comercio, minoritaria de los Estados Unidos, porque sabemos, que cuando tú creas esperanza, hay futuro, cuando la gente tiene un poder, que hay un propósito, hay futuro, y cuando la gente tiene un sueño, y convierte ese sueño en realidad, hay futuro, por eso estoy comprometido, y quiero seguir, voy a estar trabajando, ahora mismo, a través de las plataformas, de Los Buenos Somos Paz, con nuestra plataforma digital, y nuestra página de internet, motivando.com, estamos llevando, el programa que dice Doc, además, hemos desarrollado, la academia de la familia, y vamos a comenzar, los domingos, a los dos, de nueve de la mañana, a nueve de la noche, doce horas, con más de veinticinco oradores, trayendo mensajes, para educar a la familia, fortalecer el matrimonio, a enseñar, a desarrollar el carácter, y enseñar, a trabajar, en una familia unida, porque es el futuro, del país, y el futuro, de nuestra gente, muchas gracias, y que pasen con esto, muchas gracias, muchas gracias, ¡Aplausos! Con los líderes que desean desarrollar facilitadores en sus organizaciones para levantar el espíritu de su equipo y ayudar a convertir sus pensamientos y sentimientos en acción. Toma acción ahora y llama al 407-279-8080 o visita jrromanmotivando.com y solicita una reunión para conocer cómo podemos apoyarte a desarrollar tus líderes. Llama al 407-279-8080. Estás invitado a disfrutar de la plataforma motivando.com. Te invitamos a que realices una evaluación en cuatro áreas de tu vida. Personal, familiar, carrera y financiera. Conéctate con motivando.com y solicita gratis por 21 días la plataforma que te guiará a hacer una transformación personal. Además, tendrás seis seminarios que te ayudarán a hacer una reingeniería personal para hacer tu transformación personal. Conoce dónde estás y a dónde quieres ir. No esperes producir resultados diferentes haciendo lo mismo. Hoy es el día. Visita motivando.com y solicita gratis la plataforma de coaching automatizado en motivando.com. No seas enemigo de tu propio cerebro. Si piensas o dices que no se puede, entonces de veras no se podrá. Atrévete a darle forma y estructura a tu sueño. Solo tienes que organizarte y actuar. ¿O acaso prefieres quedarte inerte? Se puede. Solo lánzate. Los buenos somos más. Los tiempos que nos ha tocado vivir traen nuevos retos en la familia de hoy. Conflictos de comunicación, relaciones conflictivas, problemas financieros que nos quitan fuerzas para poder enfrentar estos tiempos de cambios. Te esperamos todos los domingos por Los Buenos Somos Más TV transmitido por Roku, Facebook, YouTube y Motivando.com. De 9 de la mañana a 9 de la noche. Te esperamos. Los buenos somos más. En los próximos años, la inteligencia artificial eliminará miles de plazas de trabajo. Participa en el Congreso. Reinventa tu carrera profesional y realiza una reingeniería profesional. No importa cuánto éxito hayas tenido en tu carrera profesional, el futuro será diferente. Sácale provecho a esta oportunidad. Participa en el Congreso. Reinventa tu carrera profesional. Julio 18, 19 y 20, de 7 a 9 de la noche. Vía online recibirás las herramientas que te ayudarán a revisarte, renovarte y reinventarte. Esto te ayudará a convertirte en la persona de éxito que tú aspiras. Reserva tu espacio en jrrománmotivando.com y sácale provecho a esta oportunidad. Reserva tu espacio libre de costo. Estás en la sintonía de Contigo Somos Más Comparte con JR Román y sus invitados en Los Buenos Somos Más TV las 24 horas del día a través de tu televisor inteligente. Conéctate a Roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida. Podrás disfrutar de nuestra programación. Motívate, transfórmate para reinventarte. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Conéctate con gente buena. Libera tus riquezas. Prepárate, llegó el cambio. Tecnología de la nueva economía y mucho más. Hola mis amigos, te saluda JR Román y quiero darte las gracias por apoyar a Los Buenos Somos Más. Estamos haciendo historia. Hay miles de personas viendo el canal Los Buenos Somos Más, gracias a Roku, que nos confirma que cerca de 300.000 televisores mensualmente se están conectando con Los Buenos Somos Más TV. Además, la gran cantidad de personas que nos ven a través de nuestra página JN Román Motivando.com, que ahí está el canal de Los Buenos Somos Más, 24 horas con herramientas poderosas que te pueden ayudar a levantar el espíritu y hacer cosas maravillosas. Yo quiero invitarte a que nos apoyen. Tenemos un objetivo de hacer la diferencia, de enriquecerle la vida a la gente. Y eso lo estamos haciendo, pero podemos llegar a más, podemos impactar más vidas. Queremos invitarte a que nos ayude, a que podamos transmitir en vivo desde cualquier parte del mundo. Y para eso queremos llegar a un millón de personas. Boku tiene 63 millones de televisores conectados en el mundo. Y nosotros queremos llegar de esos 63 a un millón. Ayúdame a alcanzar más vidas. Para eso te pido tu contribución. Para hacer la diferencia en muchas vidas. Ayúdanos a hacer este esfuerzo realidad. Lo puedes hacer con una pequeña aportación. Tu donación ayudará a que este canal siga expandiendo su mensaje y alcancemos muchas vidas. Te invito a que seas parte de este movimiento. Los Buenos Somos Más. Ayúdame a impactar miles de vidas. No importa la cantidad que puedas donar. Será de gran valor tu aportación. Si decides contribuir, estoy seguro que vas a sentir la satisfacción de poder impactar vidas. Gracias por considerar esta invitación y ser parte de Los Buenos Somos Más. Recuerda algo. Mientras nosotros hablan de problemas, nosotros hablamos de soluciones. Visita JRRomanMotivando.com Y ahí encontrarás un botón arriba que dice donativo. Lo puedes hacer por Paypal. Los Buenos Somos Más PR, arroba y email. Con la tarjeta TH móvil. Por seller. Un cheque. Una tarjeta de crédito. O nos puedes llamar al 407-279-8080. 407-279-8080. Y realmente agradezco nuevamente tu generosidad y tu apoyo. Tu contribución es importante. Seguimos haciendo cosas buenas. Todavía falta mucho corazón. Muchas gracias. Y para felicitarte porque el canal de televisión de Los Buenos Somos Más está espectacular. Ayer me disfruté la programación. Pero ocho horas intensas. Espectacular. Me encantó. Me encantó, me encantó. Tuve un poquito más de, como desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Un abrazo. Todo lo que deseas con pasión, con la más poderosa pasión de todas. Si lo deseas con amor, si lo persigues determinado, como si enamorado de eso estuvieras, inevitablemente sucederá. Los Buenos Somos Más. Hasta aquí el programa Contigo Somos Más. Te esperamos en nuestra próxima presentación. Y recuerda que eres el resultado de las 5 personas con quien más pasas tiempo. Rodeate de personas que enriquezcan tu vida. Contigo Somos Más.